Angélica está en una encrucijada entre Fernando y Darío. En el momento en que tú pienses que no hay una relación con él, la sombra de Darío va a estar entre ustedes dos. Una verdad que la hunde más en la confusión. Pero la que sí lo tiene claro es Georgina, y pone en marcha su venganza contra Gonzalo. Mateo va a tener su futuro asegurado. Se busca un hombre, no se desvía a Zeka 13.